Y que pasen chicos, estamos en un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy vamos a seguir con el vídeo de GTA 4 Episodio 6, ya si no me equivoco Y voy a por los cascos que me los he olvidado Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Black don't like you no more It's nothing in this town Don't do this for him Man, I'm starting to sweat Shit C****** He has to have fallen I'm going to go there I'm going to go there My bro, he has a hit on my leg How are you alive? Can I explain this? How am I going to go after a hit on my leg? I'm going to go there 900 more to get me Okay Ah, I'll explain now Oh my god I'm going to go there I'm going to go there ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué ha hecho, pero... ...alegro que no ha matado. ¡Bardina! No voy a poder jugar mal ahora, mientras comas porque... ...mi hermano se ha estropeado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 Aunque no tengo el mando para chatear, sí que tengo el móvil con la PSA. Entonces si la Martina está conectada no hace falta que le hable. ¡Uff! ¡A mí! ¡No! 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 He's messing around with Vlad. He saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this warthog and you didn't do anything? I didn't. Didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nick-a-Belick. A disloyal user. After what I did for you, you... Dick! You fucking dick! I'm sorry! Screw you! All right, so you want me to deal with it right now? No. Sit down. No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking dick! That was before I knew you cared! You always were a hypocrite. Nico, wait. Don't do anything stupid. Wait for me! No te voy a esperar, perro. Te me daba por culo, Roman! Vale, queda chauji. No te voy a tentar. ¡Ah, no tengo ni idea! ¡No tengo ni idea ahora por un burracho! ¡No puedes hacer esto! ¡Yo sabía que te preocupes! ¡Tengo que hacer esto! ¡Sí! ¡No eran nerviosos! ¡Oye, Nico! ¡Tienes que pensar esto en realidad! ¡Estoy fuera aquí! ¡Dejamos a los grandes chicos tener una conversación dentro! ¡Deja de tocarme bien las pelotas! ¿Qué dijo? Bueno, yo les digo... ¿Por qué necesitas una capucha si es carne? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Date, hijos, es transcurrelo! ¡Perdad! ¡Te juro! ¡No pensamos que d prolров den Malor! ¡I pensé que te sta a bocadre! ¡Ah, no pensamos! ¡Vaz, vamos a seguir! ¡Magas una capucha! ¡Escúes me. ¿Los crees que me cablan de malor? ¡ including todo! ¡Ah, papá, mamá te suscribas! ¡Vad, ¿verdad! ¡Por favor, crispies! oi Listo yo no he escuchado me he escuchado a little Jacob a un amigo de rome ¡Qué mal! Ah, vale, lo voy a poner aquí. ¡Eh, pero qué puerta! Pégate y dale al salir. ¡Oh! I'm not walking away until this thing is finished. ¡It is finished! He's running. We won't see him again. ¡Eh! Daem! Forget a... You know, when Vlad is done with her, grow a fucking spine. You think Vlad won't come after us when I am chasing him like this? ¡Puedo acabar con el artículo aquí y ahora! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No me hace gracia, Romano en la misión, esta esta puta loca, es luego de la misión. Como molaría que hubiera como, bueno, es que eso ya es muy de psicópata, pero molaría que quedara así un rastrillo y se fuera sacando. No, 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 no. Venga, vamos a pelear pues, que perro. No, 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 no y no, no y si no. ise el rojo que la sal y se mu kró, ¿las miren, si no estaba quien esté fumando? Paloma en el rojo. Chante yo de verdad que intentara. Y la rejebre siempre digamos que loза de suportar por la sueda, más de la roja aquí de arriba? esta es la dragia ah mira esta es la super otra vez voy me voy a ir a por mi primo lo siento me ha dicho que vaya rápido me ha dicho que ya meto este coche en un muy adecuado para ir rápido fuera el puto box me ha dicho que ya no me ha dicho que ya no me ha dicho que ya no ¡Opa! ¡Ok! This is Laszlo for Zet. Let me hear the tracks and we'll text you the artist and the name of the song. a ver como se llama salió un son de Don Omar ma okay que loco Loco i i que loco si ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Lo veo! No te digas, no te digas. ¡No te digas, te digas! ¡No 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 te digas! ¡Porque el perro es un psico! ¡No te digas! ¡Porque nos mató Vlad! ¡Vlad fue su hombre! ¡Era cómo funciona! ¡Vlad fue su hombre! ¡Era te mató! ¡Roma! ¡Vad! ¡Vlad fue un pez de trash! ¡Partiene de las cosas! ¡No te digas! ¡No te digas! ¡No te digas! ¡Feddy! ¿Por qué no voy a ir? ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es la policía. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, paso por arriba, cacho, perros Esto yo creo que está más programado que otra cosa Para que sea la última en grabar Bailando pura candea En la fuente se menea Y vea Ah, está por ahí Mira, ahí está Mira los cabrones que llevan atrás ¿Qué cabrón? ¿Te pensabas que no tenía buena puntería? Pero a ver, si te acercas tú ¿Qué voy a hacer, chiquilla? ¿ vomir a la vacuna de con...? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!